Dos presuntos pandilleros de la estructura criminal 18 fueron capturados mediante una operación ejecutada en el sector planeta del municipio de La Lima, entre ellos uno de los cabecillas conocido como Oscar Alfredo García, quien ya había sido arrestado en el año 2015 por los delitos de asesinato, extorsión, portación ilegal de armas y se verificó que usaba doble identidad. Ahora mismo nosotros ya logramos corroborar ya que esta persona se había remitido hacia el Ministerio Público, posteriormente fue enviado al centro penal e igualmente fue trasladado hacia El Pozo. Esta persona se le dio prácticamente un fallo solitorio por el delito de extorsión por el nombre de Oscar Alfredo Cruz García, nombre que según las investigaciones era un nombre falso, el nombre de él que tenemos ahora mismo es Clar Dulas Cruz Murillo. Este presunto antisocial conocido también como El Bandido tenía orden de captura por el delito de atentado contra un agente de la policía preventiva hecho registrado en Tegucigalpa. Cabe mencionar que esta persona según la información de inteligencia era un cabecilla de la Mara 18 y según información esta persona era uno de los contadores, era el que recolectaba el dinero. Ahora mismo pues se están ya haciendo las diligencias correspondientes para que sea prácticamente remitido a donde corresponde. El otro detenido se trata de Henry Casco López con antecedentes por el delito de desobediencia. Para 11 Noticias, Iris Urbina.